y hola que tal gente de youtube estamos aquí para un nuevo gameplay de 1x1 survival y creo que nos quedamos coño pinche hermano culero nos quedamos que me iba a hacer un pico para no poder este para no para no 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 me olvide para no gastar el pico de madera porque no había espacio vamos a hacer recoger rapido cerro la puerta a abrir los retos a mover esto para y van a seguir recogiendo piedra un poquito de retos pero ni me acuerdo porque no me olvido como siempre le digo no va a ver este vídeo ya estamos y domingos a veces va a ver los sábados o domingo un día cualquiera pero no voy a hacer no sé no voy a viajar tan seguido lunes y viernes normal viernes sábado y domingo no voy a poder pero estamos normal vamos a recoger toda la piedra que ha salido ya ya está ahora que vamos a hacer uy vamos a hacer el bosque vamos a hacer el bosque porque vamos a hacer el bosque antes de meter en el bosque a Might porque necesitamos vamos a poner aquí 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 ya está como necesitamos árboles aquí ya esta esto aquí vamos a poner esto aquí vamos a recoger toda la piedra importante para hacer el bosque vamos a esperar a que crezca el árbol, mientras tanto vamos a agrandar un poco esto para hacer cuando tenemos árboles vamos a hacer el bosque, pero ahorita no vamos a hacer esto para exponear animales pero ahorita no necesitamos eso, vamos a esperar a que caigan sacar bastantes árboles, digo bastantes cosas necesitamos madera, estamos bajo de madera, ya no tenemos madera alcanza para un pico más y ya venimos ahí esperamos a que el árbol crezca porque si no no vas a tener madera va a salir este este también vamos a hacer un poco vamos a hacer la granja de trigo en este capitulo para para recoger comida porque no tomamos comida voy a destruir este también porque no puedo recoger piedra así ahora sí ahora sí ya coño es la me instalaba el optifine por el problema del momento de jugar en modo normal, en modo de sobrevivencia y rapidito coño salen rapidito las piedras rapidito 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 me he recogido mucho 53 bien coño 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 7 7 8 8 9 9 11 11 11 12 12 12 12 12 12 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 A ver, a ver, a ver, a ver la cubeta, ya esta, vamos a poner agua aqui, aqui tambien, van a sedentar bastante piedra por mover el resto de los arboles porque no van a poder recoger el árbol y el árbol no va a poder crecer, necesitamos un esqueleto por lo menos para que nos de huesito rapidito ya esta ay, coño, porque asi no se puede con el otro tipo de cobel, con ese lado no podemos hacer nada y nos vamos a chingar, pa, oh, se me rompe un pico, coño, vamos a meter, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno, dos, tres, puta madre ay, ya esta, seis no tenemos ni madera para, no, no tenemos ni madera estamos bajo de madera, no mames, nos sacamos toda la piedra posible, creo que no nos salí para un stack mas todavía sería genial y vemos, a ver, cuanto tiempo voy, estamos normal ahí esta, me había perdido, no he podido grabar me había olvidado me he morado medio, acordándome la contraseña del minishafter para poder entrar porque sin skin, no soy nada me aburro estar sin skin y no, aparece el puto árbol, esperar a que aparezca el puto árbol si no sale, ya, ya valimos ya valimos, ya valimos y ya valimos ah, uy, estoy picando a otro lado a ver, si ya val, ya, esto es como un 8 no se a ver que tira agua un 58 lo esta haciendo de noche vamos a avanzar todo esto, todo esto para acá para que se expanden algunos mobs para poder recoger el huesito del bone meal o carne de zombie necesitamos el hueso de bone meal la huesa de bone meal el bone meal todo lo posible para y de paso ponemos el spawn de muestras aquí o sea, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres mañana con el árbol vamos corriendo rápido vamos a plantar, ¿saben qué? vamos a plantar el, la caña oh, nieve coño joder coger esto aquí con la super casa cobeltonera creo que va a ser un episodio muy aburrido o eso me parece a mi pero bueno como se puede hacer no tenemos ni un árbol no tenemos nada pero ya valimos ya valimos ya valimos y ya valimos y ya valimos y ya valimos el pico no mames abuelo ah, ojalá que hayan espaneado algún modo bien a ver se pone un creeper mira, acá está lloviendo no está lloviendo en qué parte está lloviendo mucho lluvia no me está lloviendo acá jaja jaja te caíste ya ven, 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 ven 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 ahora me voy a dormir para que se muera y si no me vale me vale y me vale ¿lo ves? se desapareció ay ahí está ah, mira ¿por qué no te quemas? ¿por qué no te quemas? ¿por qué no te quemas? ay, huesito bien a ver si no va a servir bien ya tenemos huesito ya tenemos madera ya vamos a esperar que caiga una semillita vamos a esperar que caiga una semillita a ver si caiga una semillita y tres dos tres ya está vamos a hacer el ay vamos a hacer un vamos a hacer un un horno y voy a decir vamos a hacer un asada y un y un pico porque entonces asada y pico asada y un pico porque se nos está acabando el pico la madera ay y y y aguardamos esto si caiga una hoja bien caiga una hoja bien caiga una hoja una manzanita bien estamos estamos con buena racha ay pinche mas culero eso eso sería sensacional willy 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 mamá tarola ahhh 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 me pico ok aquí esto ya y acá vamos a poner esto aquí y esto aquí para que crezcan rápida una vez uy desapareció el creeper ya ahora esto vamos 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 a poner esto a uno dos cuatro uno dos ya esta tenemos antorchas ahora vamos a recoger un poco mas de cobblestone y ahora si estoy alegre pero bien alegre porque ya tenemos 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 pico nuevo ya tenemos piedra ya tenemos madera ya tenemos arbolitos ya estamos mas rapido que nunca necesito agua necesito tomar agua pero en la vida real que mi garganta esta bien seca si esta muy seca necesito agua ya despues tomo una aguita que me muero de sed mas estás con una oscura увати a ver a coger rapidito pinche minecraft me trolea ay coño que mierda roto eso sería sensacional a ver oh se paró un pipico forging pinche libertad, libertad el 4 un un dos tres cuatro bien y cuantos me da que creo que sea una calabaza un dos tres cuatro y Ya está Voy a poner acá Ahora vamos a avanzar Un poquito más para acá Ok, uno, dos, tres, cuatro Esto, esto Acá también Acá también A ver, voy a poner tierra acá Voy a poner aquí A ver, aquí en dos árboles Esperar a que crezca uno De distancia está bien Uno, dos, tres Ok, uno Dos Tres, cuatro, cinco, seis O sea, regresar A ver qué jolines A recoger un poco de piedra Bueno gente YouTube Voy a terminar el video con esto Porque llevamos 15 minutos Eh Oh Pise coño Ya Aquí terminamos con el capítulo de hoy Like, comentarios favoritos Hasta la próxima Y Me voy a recoger un stack de piedra Para agrandar un poco más eso Necesitamos hacerlo rápido Y cuando terminemos esto Ya le tengo una serie preparada Que es No, este ya verán ya Va a ser bien chingón Es sobre un mod Ya Ya verán ya Y hasta luego Adiós Chao gente Chao